Entre el 9 y 11 de octubre celebraremos el cuadragésimo periodo de sesiones de la CEPAL en Lima, Perú. Esta es la reunión más importante de gobernanza de la CEPAL y que tenemos cada dos años. La CEPAL convoca a los 46 estados miembros y a sus 14 estados asociados y a múltiples actores del sector privado, la sociedad civil, sector académico y algunos otros. En el periodo de sesiones se va a examinar el avance de las actividades de la CEPAL y se va a presentar nuestro informe de actividades y de nuestros órganos subsidiarios. En esta ocasión vamos a presentar el documento de posición donde la CEPAL va a presentar una nueva propuesta sobre cómo gestionar las transformaciones que vemos como indispensables para salir de las trampas del desarrollo y superar las brechas que caracterizan a la región. La propuesta que estamos haciendo en este documento es que es importante no solo quedarse en lo que hay que hacer, sino enfocarse con mucha atención en cómo hacerlo. Y este tema de los cómos nos lleva a por lo menos cuatro grandes temas. Los temas de gobernanza, los temas de las capacidades que estamos llamando capacidades top de las instituciones, unas capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas. Los temas de los espacios de diálogo social, que son parte de la gobernanza, y la economía política de las reformas. Esto lo aplicamos en cada una de las áreas que trata el documento y es una forma muy potente de discutir cómo gestionar las transformaciones. Nuestra interpretación del desarrollo y de las trampas del desarrollo en América Latina lleva a una propuesta de 11 transformaciones que son indispensables para promover el desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible. De estas nos estamos enfocando en tres y vamos a tener paneles con expertos, con autoridades de gobierno para discutir cómo salir de la trampa de baja capacidad para crecer, cómo salir de la trampa de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social, y cómo también salir de o promover la gran transformación hacia la sostenibilidad y enfrentar el cambio climático. Las sesiones del periodo de sesiones de la CEPAL van a ser transmitidas por redes sociales. Les invitamos muy cordialmente a conectarse y a seguirlas de cerca. Muchas gracias. Gracias.